¡Buenos días mis niños! En el día de hoy les traigo una actividad súper divertida. Vamos a realizar el juego de los números. Acompáñame y espero te guste. Muy bien mis niños, a continuación les estare mostrando los números con los cuales estaremos trabajando. Comenzamos con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y por último el 5. En la pantalla aparecerán algunos números y los tendremos que marcar con los pies. El 4 Número 2 Número 5 Número 1 El 0 Número 3 Muy bien mis niños, ahora vamos a combinar los números, acompáñame El 14 Muy bien, el 1 con el 4 forma 14 Número 10 Muy bien, el 1 con el 0 forma el número 10 Número 12 Muy bien, el 1 con el 2 forma el número 12 Número 20 Muy bien, el número 2 con el 0 forma el número 20 Número 20